La zona se ha declarado inhabitable. Un inmueble es inhabitable cuando carece de los servicios necesarios para la seguridad de las personas que la habitan. Cuando una casa se encuentra en riesgo, es porque los servicios que le hacen funcional no están siendo suplidos, principalmente los básicos. En el caso de varias zonas de la residencial Brisas de San Francisco, se ha perdido sobre todo la seguridad. Luego de declarada una zona o vivienda como inhabitable, ¿qué procede jurídicamente? Bueno, significa que una entidad gubernamental ha emitido un acto administrativo en el cual ordena por protección misma de los habitantes, por las personas que habitan en esa zona o en ese lugar, que tienen que desalojar inmediatamente. Ese es el primer efecto. Segundo efecto, pues que las obligaciones que tienen con respecto a las instituciones crediticias o instituciones de servicios básicos deben cesar inmediatamente. No pueden exigir el cumplimiento del pago de esos servicios o de esas obligaciones contractuales. La residencial Brisas de San Francisco empezó a construirse en 1995 y una gran parte está sobre una bóveda de casi medio kilómetro de la Arenal Monserrat, que ha registrado diversos inconvenientes desde 2001. Según Doña Tita, habitante de esta residencial desde hace años, esta es la quinta vez que experimentan problemas por la bóveda, una situación que empeoró el jueves por la noche y madrugada del viernes pasado. A medianoche fue que se abrió toda la calle. Triste eso porque nadie estaba preparado como para partir, ¿verdad? Tenemos que evacuar. El pasado 1 de septiembre, el afluente del Arenal de Monserrat aumentó su caudal por las lluvias registradas, hizo colapsar la capacidad de la bóveda y provocó una cárca entre las sendas 10 y 11 de la residencial Brisas de San Francisco. Prácticamente el 99% de la bóveda está por debajo de la calle. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, esta bóveda tiene varios problemas. Uno de los problemas es, que le digo, la falta de capacidad. Entonces, de acuerdo a las estimaciones hidrológicas e hidráulicas que hemos hecho, pues los caudales que pasan son muy bajos. Entonces, lo que hace es que, en principio, la bóveda trabaja presión, una cosa que no debería de darse. El abogado Francisco Martínez comentó sobre las alternativas para los propietarios de una vivienda en una zona declarada inhabitable. Y es que cuando aún se está pagando a un banco el préstamo hipotecario, las casas están aseguradas, pero al terminar de pagarlas, dejan de estar cubiertas. Normalmente, cuando un usuario del sistema financiero adquiere un producto crediticio, pues estos créditos inmobiliarios conllevan una condición especial de un seguro contra daños. Habría que revisar las pólizas de cada uno de esos casos para ver si estas incluyen alguna cláusula, digamos, contra daños catastróficos, como ha sido el caso. De lo contrario, cuando normalmente un usuario del sistema financiero ha finalizado de cancelar su producto crediticio, cancela también la póliza contra daños y queda descubierto. A menos que el propietario, de manera individual, contrate una póliza con cualquiera de las compañías aseguradoras que se encuentran en el mercado. Los habitantes de Brisas de San Francisco se les va a pausar todos sus servicios básicos, los impuestos, y si tienen hipotecas, pues también eso se pausa. El primer beneficio es de que van a estar en un lugar seguro, mientras el Ministerio de Veras Públicas está haciendo trabajo de reparación. Las autoridades gubernamentales declararon inhabitable la residencial Brisas de San Francisco el pasado viernes 2 de septiembre y afirmaron que entregarán ayuda a las familias afectadas, mientras se construye otra bóveda de 550 metros de longitud, valorada en más de 3 millones de dólares. Eva Velasco, TCS Noticias. Gracias. Gracias.